¡Hola amigos! Estaba aquí leyendo mi libro y me he enterado de una mala noticia. Neymar se ha ido al Barcelona. Estoy triste porque Neymar se ha ido del Barça. Estoy triste porque pensaba que Neymar era del Barça. Estoy triste porque pensaba que Neymar era uno de nosotros. Porque pensaba que iba a ser como Messi y se iba a quedar con nosotros. Porque Neymar se ha ido sin despedirse y me ha dejado muy dolida. Porque solo hice una cosa. ¡Neyma! Solo quiero que te vaya muy bien. ¿En el Barça o donde estés? ¡Adiós, Neymar! Si te ha gustado este video, dale a like. ¡Suscríbete! ¡Adiós, Neymar! ¡Assad! 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 ¡Gracias!